Puedes decir, es que yo sé cantar, pero a ver, dime esto, dime esto de cantar, dime el otro de cantar, no que sube la voz. ¿Eso qué es? ¿Sube la voz qué es eso? O sea, tiene nombre, tiene esto y o sea, totalmente lleva algo pues. Y es algo que la gente no sabe, la gente es como de que, a ver, cántame pues y ya, canta, canta. A ver, súbele más, grítalo más, grítale. Pues o sea, no, así no son las cosas, pues o sea, es hasta donde yo llego y ya, ahí te la voy a cantar. Pero, bueno, no sé, es que yo también siento que tengo como un criterio basado en eso, ¿sabes? Un criterio personal, porque yo veo el trabajo que hay detrás de cada voz y también baso mi vida como que en esos, en esos, en esas cosas pues, en esos objetivos, en esas cosas que yo noto de cierto artista, x y artista. Y una vez me tocó meterme en vivo tuyo, donde decías que tú empujabas la voz. Y fue como que una red flag para mí porque empujar no es lo correcto que se va a hacer, porque en teoría tú tienes que dejar que el aire fluya y que las cuerdas vocales hagan su rollo. Y si empujas, estás forzando a tus cuerdas vocales a estar corretando las corrientes de aire más frecuentemente. Yo creo que antes, antes tenía esa idea. Y cuando ya fui a las claves de canto, ya fue cuando ya dije, esto es esto, esto es el otro. No es empujar la voz, sino que ya es constante de que vas aprendiendo poco a poco el cómo son las respiraciones. Vas desaprendiendo, yo creo que es la mejor palabra. Ajá, sí, porque tienes ideas muy... Ajá, sobre todo porque aquí en la ciudad también hay como que cualquier persona que va a abrir una escuela, pues tú vas a ir confiado en que esa persona sabe. Ajá, sí. Y luego te das cuenta que esa persona no sabe absolutamente nada. Ajá. Y es complicado recibir esa primera crítica cuando tú sabes. Sí. Que según tú sabes. Sí. Me acuerdo que una vez fui a una masterclass de una persona que vino, porque yo estaba en el taller de ópera por hobby. Ajá. No, nunca me... O sea, entre más por el rollo de Salfeo, porque no es tan preciso la... O sea, no es tan personalizada la instrucción. Aparte que es otro tipo de impostación, etcétera. Y me acuerdo que fui y llevé mi pieza. Y literalmente me dijo de que no, no estás preparado para esto. La muchacha de la masterclass. Y yo veía que con todo se portaba súper bien. Y yo de que, bestia, qué pedo. O sea, no lo hago bien entonces. Y me acuerdo que me maltripié pasado de lanza. Y sí me... Se siente una carga inmensa cuando te dicen que todo lo que sabes hacer no es lo que tienes que hacer. No estás correcto. Y también me pasó con Víctor, con el vocal que te digo. La primera vez yo iba como que un poco así como que confiadón pues de que, ah, pues yo ya sé ciertas cosas. Porque también empecé a ver contenido y así, pero nunca lo había hecho conmigo. Sí. Lo veía, lo veía, pero nunca lo practicaba. Y yo tenía una noción de lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. Y es más complicado hacerlo que pudiera hablarlo. Y me acuerdo que sí me sentí que me sentí juzgado pues. Sí. Pero yo sé que está mal que me sienta juzgado. Sí, pues cuando, por ejemplo, cuando te dicen, no, es que eso no es así. Hazlo así. O mira, es que así no se llama. Así no sé dónde es chingado traes esa idea, pero así no se llama. Sí. O sea, te quedas como de que, ah, no, sí me dolió. No, pero pues es algo que estás aprendiendo nuevo. Pero tienes que aceptarlo. Que tienes que aceptarlo, o sea, totalmente. ¿Cuál fue lo primero que tú sentiste así como un rechazo a...? Este, pues, ¿qué fue? Pues hay veces que... Evidentemente de la voz, pues, algo que tú te han dicho que tú dijiste y que me siento atacada. No, pues ahorita no se me va a ocurrir nada, pero sí, pues, si ha pasado una que otra cosa. Pues, o sea, que tú te quedas así como bien mal tripeado de que yo tenía otra idea. O que te queda... O como hay gente de que, no, es que yo lo hago así y así lo voy a seguir haciendo. Me vale madre. No, pues la idea es ayudarte, güey. O sea, para empezar. Sí, pues, o sea, y es con lo que tú te quedas. Por ejemplo, cuando tú quieres ayudar a otra persona de algo que tú ya sabes, este, por ejemplo, ¿no? Que yo canto así, este, este, no es que no lo estás haciendo bien. O no es que se falsete, no, no, no más, no, tal vez no te salen a ti, tienes que hacerlo con más práctica. Sí. O de que hay gente que dice, es que yo canto nada más con el diafragma. Nadie canta nada más con el diafragma. O sea, con el diafragma no cantas. Sí, o sea, el diafragma es para una respiración consciente. Sí. O sea, es algo por donde pasa el aire y sale todo, pues, o sea, te da como un... Te da una noción de cómo respirar, pues, pero el diafragma no influye en nada. O sea, sí, o que estás cantando nada más con la garganta. No estás cantando nada más con la garganta. O sea, son muchas ideas que se tienen. Es un organismo vivo, la neta. Sí, sí. Es algo que ya... Es un mundo, no se lo imaginan. Es una de las cosas que ya tiene la gente de idea y que puedo incluirme, que las tuve, pues, o sea, todo eso, hasta que ya llegas a una parte donde te dicen, así no se llama y esto tiene nombre y esto lo otro así se hace y así. Porque hay estudios científicos que avalan todo esto que te están enseñando. Y es cuando te das cuenta de, pues, o sea, de eso. Hay una analogía que me gusta mucho que es la del carro estándar. No sé si la has escuchado. Que, pues, en un carro estándar, ¿sabes manejar estándar? Bueno, ¿tienes una idea de lo que es? Bueno, el carro estándar tiene como cinco velocidades, a veces seis. Entonces, para una velocidad, o sea, se cuenta que está tu registro, ¿no? Y está la voz de pecho y la voz de cabeza. Y tu voz, en teoría, tendría que correr libremente por todo el registro. Entonces, cada parte de tu registro necesita una coordinación interna diferente para poder funcionar y lograr lo que quieres hacer, ¿no? En esa parte de la tonalidad o la vocal o la parte de la intensidad de la canción. Entonces, tu voz de pecho vendría siendo como que el número uno. Y conforme vas avanzando, pues, tu laringe y tu cavidad interna tendrían que irse modificando para poder llevar la canción a donde quieres llevarla. Entonces, tienes que cambiar de marcha. Y lo que la gente no sabe es que hay una... Bueno, pasando el pasallo vendría siendo como que el segundo puente, así. El segundo puente, el primer puente. Y, pues, obviamente tienes que cambiar de marcha. Si no, el carro va a empezar a sentirse... O sea, es como ir avanzando en el carro y seguir en primera, pues, a 60 kilómetros por hora. Obviamente el carro lo va a resentir y se va a estar desgastando y va a tronar a algún punto porque, pues, necesita que le des esa libertad. Y eso pasa así en la garganta. Y hay veces que te sientes bien atareado de la voz. De que dices, ya no puedo más, ya no puedo más. Y todavía no terminas la canción y dices, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Pasa baba como puedas. O haz esto como puedas. O sea, sí, hay veces que dentro de la canción tienes que saber controlarlo porque si no, este... Se te va. Ajá, se te va feo. No, hombre, sí. Y te llega a pasar algo y cuesta un chorro. O sea, operarte las cuerdas vocales es un polipú, un nódulo. No, volver a recuperarte. Sí, tienes que estar sin hablar. No, de cuando hace frío. No, que se me antoja esto del lado. A mi mañana tengo que cantar. O no, ay, quiero cantar. Ahorita voy a cantar en media hora y se me antojó un café. No, no puedo. No, el café. No puedo. Lo frío creo que es un mito. O sea, el frío del líquido del lado. Sí, pero como a veces tienes esa idea de que siendo descalza te vas a enfermar. Ah, o sea, de enfermarte. Ajá, sí, o sea, de enfermarme. Ni chile tampoco. Tengo esa idea de que tomo agua. Por ejemplo, antes de entrar al escenario, es algo que yo pensé que yo era la única. Y estaba el, eh, Bastian, el hijo de Edith Márquez. Y le dije, ¿qué estás tomando? Me dijo, agua con hielo. Y yo le dije, ¿yo también? Le dije, ah, sí, es que eso como que me hidrata más rápido la delganta antes de cantar, me dijo. Y hay mucha gente que tiene, que no, tiene la idea de que si tomas helado antes de cantar. No, pues no pasa por donde mismo. Ajá, no pasa. Ah, sí, te va a pasar muchas cosas, no vas a poder cantar. Ajá, de hecho, cuando toses, también hay gente que dice, agua, tomar agua para que se me pase. Pero no tiene nada que ver, pues son las cuerdas vocales y esto es otra, ¿sabes? Otra, otra vía. Sí, o sea, son cosas que ya, o sea. Con el tiempo vas aprendiendo. Sí, o sea, y más nosotros que estamos en esto. Ajá. Y así. Y bueno, y lo saqué por eso, pues porque ya como figura pública tú, pues tienes la, como, o sea, no tendrías que, pues, pero ya ves a gente que estaba como que bajo tu tutela o te piden algún consejo y así. Entonces, el darle un consejo mal a alguien podría arruinarle su voz. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, se me hace peligroso el dar algo sin saber qué es. Y la gente que no tiene buena técnica vocal buena o canta así empíricamente, pues, me gusta que digan, no, pues la verdad yo no le sé, pues, ¿para qué te voy a decir qué hacer si ni yo lo hago? Sí, por ejemplo, yo ahorita por eso mismo me estoy preparando porque, o sea, yo tal vez canto, pero que sepa, sepa cantar, 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 este, en la forma de que yo sé esto, yo sé lo otro, yo sé lo otro. Dentro de la canción, no, porque ni siquiera sé, no sé tocar un instrumento para decir, este es do, este así, pues, por ejemplo, es lo que vas aprendiendo, pues, dentro de, por eso quiero seguir clases de canto porque quiero terminar de aprender todo eso, o sea, como un profesor de canto, yo ser cantante, pero saber si me equivoco realmente, saber que me estoy equivocando en algo y en qué. ¿Por qué? Principalmente. Muchas veces es cosas pequeñas, como la lengua, este Alejandro Fernández, por ejemplo, canta, a veces se le va la lengua hacia atrás o mantiene la narinja baja para hacer como que más, más presencia en su voz, pero eso también le puede estar, como lo que te decía las marchas, pues, a veces es necesario que tu narinja suba un poco para poder estar con más libertad y, pues, es como un recurso de él, pues, pero sirve saber en qué punto debes de cambiar algo que estás haciendo para poder lograr tu objetivo. O unos que tienen la idea de que nada más se está cantando con la nariz. Todos cantamos con la nariz y metemos la nariz al cantar, solo que hay que saber cómo usarla, cómo moverlo en todo eso, pues, dentro de... Ajá. Y eso es algo que también aprendí hace poquito. O sea, es que todo lo que se va a bajar. Ajá. Es un mundo, la neta. Es un mundo, es un mundo. Y mucho, mucho cantante norteño, de hecho, pues, usa la nariz porque siente una comodidad que en cierto punto tiene sentido, pues, porque es una... Son diferentes formas de cantar. Sí, sí, pero está mal, o sea, no está mal, sino que, pues, te dejas a pensar cuál es el único recurso que tienes, pues, si más recursos tengas, pues, mejor puedes interpretar una canción. Sí, claro.